Vamos a hablar hoy de las soluciones hidroelectrolíticas, coloides, sus usos en clínica, su precaución, sus elementos para el uso adecuado en pacientes. La fluidoterapia intravenosa constituye una de las medidas terapéuticas más importantes y que frecuentemente se utiliza en medicinas de urgencia y emergencia. Su objetivo primordial consiste en corrección del equilibrio hidroelectrolítico alterado hecho habitual en los pacientes críticos. Su utilización constituye un arsenal terapéutico de vital importancia en cuidados intensivos en las áreas de emergencia, siendo tradicionalmente mal conocida e infravalorada a pesar de que el manejo de este tipo de tratamiento requiere conocimientos precisos sobre su distribución del agua corporal, los líquidos, su fisiopatología, desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base que pueden estar subyaciendo en el paciente. En pacientes con shock, la terapia hídrica inicial puede ser abordada de diferentes formas. Usted puede corregir la reposición del volumen bajo de un paciente a través de cristaloide, decoloide o de sangre. Cuando se trata de cristaloide puede ser con solución fisiológica, ríngel lactato o solución de Harman o puede ser con coloides ya sean artificiales o naturales que en este caso es albúmina. Los coloides artificiales son la gelatina, los destranos y los almidones. Cuando se trata de una hemorragia interna con pérdida de sangre, usted puede sustituirla a través de concentrado globular o derivados sanguíneos que ya sean plasma fresco congelado, crioprecipitado, concentrado plaquetario. Bueno, existen básicamente dos familias o grupos de soluciones, cristaloides y coloides. Entonces vemos que los cristaloides son los que contienen sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro o que tienen glucosa como añadido. Entonces, dentro de esta variada cantidad de soluciones, tenemos que conocer las concentraciones de los electrolitos. El cloro de sodio, por ejemplo, 0,9, 3%, 20%, 0,45, el ríngel lactato. Y los coloides, entonces, natural, albúmina, pero tenemos almidones, detrás de gelatina y productos sanguíneos, en este caso plasma fresco congelado. Empecemos a hablar de las soluciones hidroelectrolíticas cristaloides. Pueden ser hipotónicas, si tienen una homolaridad sérica por debajo de la homolaridad normal, como es la solución salina 0,45, puede ser isotónica, como la fisiológica 0,9, ríngel lactato, o puede ser la glucosada al 5%. La hipertónica, solución salina hipertónica, al 3 y al 20%, la glucosada al 10, 20, 30, 50 y 70%, o soluciones cristaloides alcalinizantes, como bicarbonato de sodio o acidificante cloruro de amonio. Las soluciones hidroelectrolíticas, coloides, se refiere a que generan una presión oncótica similar al plasma. Las partículas son de alto peso molecular, aumentan la presión osmótica y retienen agua en el espacio intravascular. Los coloides naturales, la albúmina y los artificiales, como ya hemos visto, hidroxietilamidón, HEA, dectrano, macrodec, reomacrodec, gelatina, helofusín, manitol, etc. Dentro de los coloides, el problema es su almacenamiento, requiere condiciones especiales, son costosos, las soluciones hipertónicas, se requieren menos cantidad de infusión, rápida reanimación, pero producen hipernatremia. El procedimiento es seguro y revierte consistentemente a los pacientes con atreacciones hemodinámicas que tienen shock. Los cristaloides, en este caso, solución salina. La solución salina al 0,9% o fisiológica, es la sustancia cristaloide estándar de mayor uso en los hospitales, en las emergencias. La solución salina es levemente hipertónica respecto al líquido de esta celular y tiene un pH ácido. Contiene 9 gramos de cloro de sodio o 154 mil equivalentes de cloro y de sodio por litro de agua, con una hormonalidad de 308 miliomoles por litro. La solución fisiológica se administra según la necesidad, en promedio de 1500 a 5000 en un día. Contiene, como dijimos, 154 mil equivalentes de sodio y cloro. Se mantiene el volumen plasmático durante una emergencia, se utiliza durante y después del acto quirúrgico. Esto puede causar edema periférico y edema pulmonar, si se sobrehidrata a un paciente. Después de dos horas, solo queda en el organismo 20% lo administrado. En ocasiones es necesario sustituir tres o cuatro veces el volumen perdido. El cristaloide isotónico, por definición, es la solución fisiológica y se presenta en viales de 250, de 500, de 1000, útiles en tratamientos de deshidrataciones hiponatrémicas en pacientes con alcalosis metabólica, porque es ácida la solución fisiológica, corrección del shock hipovolémico. El problema de esta solución es que provoca hipernatremia y en pacientes puede producir, desencadenar una insuficiencia cardíaca. La solución salina, las ventajas es que normaliza el déficit de bolemia, pero requiere más o menos tres o cuatro veces el volumen perdido. La desventaja es que en déficit de vero, diluye, produce hipoalbuminemia y edema, y en casos de alcalosis hipoclorémica es de utilidad, produce retención de agua y sal en el tejido extracelular. El otro cristaloide de uso frecuente es el rindio-lactato, que contiene por litro de solución 130 mil equivalentes de sodio, 109 de cloro, lactato 28 mil equivalentes, tiene calcio 3 mil equivalentes y potasio 4 por litro. Estas proporciones le suponen una homolaridad de 273 miliomoles por litro que se combina, si se combina con glucosa al 5% asciende a 525. La solución del rindio-lactato es ampliamente utilizada en reanimación en trauma, solución electrolíticamente balanceada. La solución rindio-lactato tiene una vida media 20 minutos en el lecho intravascular, el pH es más alcalino que la fisiológica, tiene menos sodio, la ventaja es que tiene menos cantidad de sodio y cloro que la fisiológica, causando acidosis hiperclorémica en menor oportunidad que la solución fisiológica. Preferible cuando administramos cantidades masivas de cristaloide usar esta solución balanceada, el suero glucosado es glucosa en concentración de 5%, aporta calorías, cada litro de solución glucosada al 5 aporta 50 gramos de glucosa que equivalen a 200 kilocalorías. Este aporte calórico reduce el catabolismo proteínico y actúa como protector hepático, como material de combustible en el tejido a un organismo más necesitado. La dulce de la glucosa al 5% se utiliza para reponer el déficit de agua y debe ser administrada, y se deben administrar solas cuando no hay pérdida importante de electrolitos, que suelen ocurrir cuando estas pérdidas no se suponen, no se pueden sustituir con la ingesta. Aporta energía y calorías no deben utilizarse solas para reponer el volumen, que no tienen efecto expansor. Las soluciones hipertónicas glucosadas al 10, 20, 50% son hipertónicas en relación a la homologidad plasmática normal, que es 275 a 300. La ventaja es que es útil para tratamiento de hipoglicemia severa, pacientes que están recibiendo nutrición parenteral. La ventaja es coma en pacientes con enfermedad de Addison o diabetes por la cantidad de azúcar que aporta. Utilidad deprende energía y se transforma en agua, moviliza el solio desde la célula al espacio extracelular y potasio en el sentido opuesto. Dentro de los cristalores hipertónicos tenemos entonces la glucosada al 10% con una homolaridad de 504, aporta 340 kilocalorías por litro, la solución glucosada al 20 tiene una homolaridad de 1.008, aporta 680 kilocalorías, la solución al 30% tiene una homolaridad de 1.512 milomoles litro y calorías 1.020. La solución glucosada al 50 tiene una homolaridad de 2.520 y aporta 1.700 kilocalorías. La solución al 70% tiene una homolaridad de cerca de los 3.000 milomoles por litro y un aporte calórico importante, lo cual es útil para la nutrición parenteral total. Se indican estos en soluciones glucosada para corregir hipoglicemia y en la nutrición parenteral central. Está contraindicado cuando el paciente está hiperglicémico. La osmolaridad de los líquidos de infusión va a depender de la concentración de electrolitos, en el caso, por ejemplo, de la glucosada al 5, la osmolaridad es 252, la solución hiposmolar. La 50% son 2.520 miliomoles por litro, lo cual es una solución altamente hiperosmolada. La solución fisiológica es 308, es isosmolar, la solución hipertónica de sodio al 3% tiene 684 miliomoles, lo cual es una solución hiperosmolar. La solución salina tiene 145 de osmolaridad, es una solución hiposmolar. El ringer tiene 230 miliomoles, una solución hiposmolar, y la solución de Harman 273 es hiposmolar. Aquí tenemos la diferente composición de las soluciones de mayor utilidad en relación a sodio, cloro, potasio, calcio, glucosa y lactato. Fíjense cómo las soluciones glucosadas no aportan ningún electrolito, las soluciones fisiológicas aportan 154, la 3% es 513, la solución salina es la mitad, la solución ringer simple tiene 147 de sodio, y la solución Harman o lactato de ringer tiene 130. De manera que tenemos que saber la constitución de cada una de estas soluciones para hacer una correcta hidratación de los pacientes. Una solución hidroeléctrica también de uso frecuente es el bicarbonato de sodio, que es una sal que se utiliza como alquinizante, que es decir que aumenta el pH sanguíneo, por lo tanto revierte la acidosis metabólica. El mal uso del bicarbonato de forma excesiva puede causar una alcalosis que desencadena una tetania, arritmias cardíacas graves, como es el Stoneheart, que es corazón de piedra, que es parvencístole, que generalmente estos pacientes no pueden ser sometidos a resucitación cardiopulmonar, por lo que el corazón está contraído en sístole. En algunos pacientes produce una gran alteración osmolar que lleva a convulsión. La solución de bicarbonato es la solución alquinizante más usada en clínica, se usa en acidosis metabólica severa, pH menos de 7, se calcula el déficit de bicarbonato 0,3 por el peso del paciente, bicarbonato deseado que se sustituye aquí 18 por el actual, y esto se le pasa la mitad al paciente que está en acidosis. Se puede usar en hiperpotasemia severa y debe de ser perfundido en 30 a 60 minutos. No está indicado en resucitación cardiopulmonar al comienzo, sino después de 10 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!